El plantel de San Antonio Unido se encuentra en el aeropuerto para volar hasta el norte del país y enfrentar a Municipal Mejillones. Antes de partir a la capital, el periodista Pablo Medina consiguió algunas reacciones de los periodistas. Adelante Pablo, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. A eso de las 9.30 de esta mañana, el plantel de San Antonio Unido se dirigió desde acá, desde San Juana hasta la capital. ¿Para qué? Para emprender vuelo hasta el norte del país, para ir hasta Mejillones, donde mañana a las 17 horas deberán enfrentar al conjunto de Municipal Mejillones. Partido que será bastante complicado y que ya proyecten algunos de sus jugadores. Conversamos con ellos también, con el adiestrador Lila. Hablaron de lo que se espera de este importante partido antes de viajar desde San Juan hasta la capital y posteriormente hasta el norte del país. Revisemos las palabras de Johan Dulcieneira, también de John Agüero y del buen jugador de San Antonio Unido, el defensa Nelson Vera. Es importante tener mayor responsabilidad aún ahora que vamos punteros. Tenemos que trabajar el doble, tener mucha más mesura y saber que todos nos van a querer ganar. Así que vamos con toda la confianza porque hemos trabajado bien en la semana y ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Así que con mucho ánimo viajamos a Mejillones. Tranquilo, creo que hemos trabajado bien en la semana. Sabemos que es un rival muy complicado y que nos va a complicar a todos los que hay que jugar allá. Por un tema de localidad, del viento, como tú decías. Pero vamos paso a paso, esperamos sacar los tres puntos y seguir en la punta. Bueno, el compromiso vamos a tener que proponer de igual a igual, como lo hemos venido haciendo con todos los partidos anteriores. No tenemos que decaer, hacernos aún más fuertes en el tema defensivo, en el tema mediocampo y en la delantera. Es un equipo y el equipo tiene que estar comprometido en todas las líneas. Lo ideal es tener los tres puntos para poder ir a buscar el objetivo principal que es el ascenso. Parte de las reacciones de los jugadores de San Antonio Unido que esperan tener un buen cometido en este partido, que no será nada de fácil, que será este sábado a partir de las 17 horas y que defienden la punta de la tabla de posiciones. 23 fechas debieron pasar para que San Antonio Unido finalmente fuera el número uno de la tabla de posiciones. Es por eso que es tan importante un triunfo en el norte del país para mantener la punta cuando solamente faltan cuatro fechas para el término de la fase regular y el inicio de la liguilla de la segunda división. También hablamos con el entrenador de San Antonio Unido, con don Jorge García, quien ha hablado también de lo difícil que se viene este compromiso del complicado rival porque está peleando en la parte de abajo, municipal Mejillones, y requiere con urgencia de los puntos en su casa en el estadio municipal de Mejillones. Revisemos las declaraciones del profe García. Con su equipo y también el recinto en que jugamos, una cancha sintética amplia, bien grande y con un viento que normalmente supera lo que estamos acostumbrados nosotros acá de local. Pero más allá de eso, nosotros estamos preocupados de hacer nuestro trabajo, de hacer lo mismo que hemos venido ejerciendo durante todos estos últimos cinco partidos, sobre todo, y ojalá resulte como esperamos. Bien, como lo decíamos al inicio del contacto que establecemos desde San Juan, el equipo partió a eso de las 9.30 horas desde San Juan hasta la capital para llegar hasta el aeropuerto y dirigirse en avión hasta el norte del país. Dormir en el norte, preparar este partido y posteriormente enfrentar mañana a eso de las 17 horas a municipal Mejillones en un duelo que como ya es de costumbre transmitirá Chilena FM en el 101.3 y a través de su señal online en www.chilenafm.cl. ¿Era cuánto teníamos para informar de lo que se viene de este partido tan importante entre Municipal Mejillones y San Antonio Unido en esta fecha ya número 24 del campeonato de la segunda división del fútbol chileno? Adelante estudios con más informaciones. Muy buenas tardes.